Gabriel Boric plantea falsamente, es un impostor, que él dice ser feminista y respetuoso de la democracia, los derechos fundamentales, cuando en realidad él es una persona profundamente violenta. Se dice ser animalista y ahora le gustan los animales y resulta que lanzaron un perro callejero grande que estaba muy asustado a una sala de clase que estaba cerrada. La meten al perro, lo golpean al perro, el perro se asustó mucho al ser golpeado y ser lanzado dentro de una sala de clase. O sea, yo les pido a los animalistas que están confundidos, que creo que sean muchos en todo caso, y que están hasta ahora apoyando a Boric que reflexionen sobre la posibilidad de apoyar a una persona tan violenta, incluso con los animales, no solamente con las personas, sino con los animales en el caso de Boric.